¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar almidón líquido casero. Por si en algún momento no encuentras en el supermercado, no quedes con las manos atadas y lo puedes hacer con un ingrediente que de seguro tienes en casa o es mucho más fácil de conseguir que el almidón. Listo, lo primero que vamos a hacer es prender nuestra estufa a fuego alto, ponemos a calentar una olla y vamos a poner dos tazas de agua. Lo dejamos hasta que el agua esté hirviendo. Por otro lado vamos a hacer nuestra mezcla mágica. Aquí lo que tengo es fécula de maíz. La que yo utilizo es esta, que la encuentro realmente en cualquier tienda de barrio, no necesariamente tengo que ir a un supermercado. Puse en esta tacita hasta un cuarto con fécula de maíz y voy a proceder a disolverlo con casi una taza completa de agua. La abierto y mezclo muy bien hasta que toda la fécula se haya disuelto, que no quede ningún grumo. Ahora bien, dependiendo qué tan espeso necesitas o quieres que quede tu almidón, es la cantidad de agua y la cantidad también de fécula de maíz que vas a utilizar. Por ejemplo, esta mezcla que estoy preparando me va a quedar más bien bastante líquida. Si necesitara que quedara un poco más espesa, basta que a esta taza le agregue más fécula. Realmente no hay como una medida exacta. Por ejemplo, puedes que a la cantidad de agua que te sugerí le eches más fécula o puede que utilices la cantidad de fécula que te acabo de dar, pero con menos agua. Por ejemplo, una taza menos de la que dejamos hirviendo. Y esto es muy fácil, pero en la práctica es que te darás cuenta más o menos qué tanta cantidad de fécula necesitas echarle. Aquí cuando el agua ya esté hirviendo, apago el fogón y ahora le pongo la mezcla y voy a revolver hasta que coja consistencia. Y ahora simplemente hay que dejarlo enfriar. Ha pasado alrededor de dos horas y pues esto ya está totalmente frío. Aquí puedes ver que se ha separado la capa del agua con la mezcla de la fécula. Ahora bien, dependiendo en qué es lo que vayas a utilizar el almidón, es lo que vas a usar de acá. Por ejemplo, si vas a usar el almidón en una camisa, vas a utilizar un vasito o un cucharón y con cuidado vas a sacar el agua que está en la parte de aquí arriba, tratando de mover lo menos posible el asiento para que no se vuelva a mezclar. Esta agüita la puedes verter en un tarrito con atomizador o ponerlo simplemente en otro recipiente y utilizas el agua. Si necesitas que tu prenda quede más dura, por ejemplo, con una en agua, un cancán, no sé cómo le digas en tu país, es esta prenda que se utiliza debajo de los vestidos de 15 para que el vestido se vea ancho. Es mejor si le aplicas la mezcla aún con la fécula de maíz. Te voy a dar un ejemplo. Yo aquí tengo este retacito de tela y lo voy a sumergir sin haber separado la mezcla. Lo impregno muy muy bien, lo saco, lo escurro y ahora voy a esperar a que seque. Lo dejé prácticamente un día entero y en este momento puedes ver lo duro que quedó nuestro pedacito de tela. Es que es más, escucha. Es como si hubiera quedado como un cartoncito. De hecho, mira, aquí tengo otro pedacito de la misma tela y puedes ver la diferencia. Mientras esta cuelga, la otra está totalmente rígida. Ahora, no sé si lo alcances a notar y esto es uno de los factores de los que te decías. En algunas partes de este retacito hay manchoncitos blancos, obviamente por la fécula de maíz. Si es una pieza que no importe mucho, te va a quedar mucho más tiesa tu prenda, pero puede quedar con manchones. Entonces, como te dije, tú determinarás si de la mezcla necesitabas solo el agua o puedes utilizarlo todo. Aquí te voy a hacer otro ejemplo. Lo mismo, prendemos nuestro fogón. Ahora le voy a poner solo una taza de agua. Y ahora aquí voy a mezclar media taza y le voy a ir poniendo agua simplemente hasta que me quede líquido. De hecho, puedes notar y te va a encantar jugar con esto que tiene una consistencia muy particular. Si tú golpeas muy duro esto, la cuchara no va a entrar. Pero si tú dejas caer suavemente la cuchara, o sea, se va a ir hasta el fondo y de verdad no vas a poder parar de jugar con esto. Bueno, basta de jugar. Ya que tengo mi mezcla así y ya que el agua está hirviendo, entonces apago y le pongo la mezcla. Fíjate que esta mezcla me quedó muchísimo, muchísimo más espesa. Mira, ni siquiera se mueve. Esta mezcla, como la tengo acá, ¿sabes para qué también nos puede servir? Para utilizarlo como engrudo casero. Así como el que ya habíamos hecho de harina, este también te sirve. Mira, no te miento, este cartón lo forré con papel y este engrudo para demostrarte que también queda muy bien y queda supremamente duro nuestro cartón. Me gusta más utilizar el otro, pero si en dado caso, en este momento en tu casa no tienes harina y tienes fécula de maíz, puedes hacer engrudo también de esta manera. Ahora bien, esto es lo que me encanta de la mezcla. Que si me quedó demasiado espeso y no me sirve así, muy fácil. Le vas a ir poniendo chorritos de agua y vas a ir revolviendo hasta que esté como lo necesitas. Mira, aquí nos ha quedado bastante líquido otra vez. Obviamente, como le echamos más fécula de maíz, le van a quedar unos grumos. Entonces, después de que lo hayamos dejado enfriar, simplemente lo pasamos por un colador y listo. Así le quitamos todos los grumos. Y de esta manera sacamos un almidón mucho más espeso. Ya saben que yo no boto nada. Y esto tampoco lo voy a botar. Lo voy a procesar con una leche y otros ingredientes y voy a hacer una rica salsa con esto. Y es que como simplemente es fécula de maíz con agua, esto lo voy a aprovechar. Espero que realices esta mezcla en tu casa y me cuentes cómo te fue en el proceso. Pero bueno, no siendo más, hasta el próximo video. Adiós.